Corte informativo Notimex El entorno alentador para las inversiones no es casual ni fortuito, sino que deriva de tener un escenario adecuado y óptimo para hacer de México un destino confiable y mantener esa condición que implica en sí misma un enorme reto, señaló el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para crear una comisión que examinaría el fraude electoral en Estados Unidos, a pesar de que no existe información que apoye dicha versión. Una disminución temporal en la producción de aguacate y un aumento mundial de la demanda han propiciado un incremento en su precio de hasta 80 pesos por kilogramo en mercados de la República Mexicana. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, negó que haya un proceso de aceleración de la inflación ante el nivel de casi 6.0% anual que alcanzó en abril pasado y ha afirmado que a finales del año empezará a bajar de forma más clara. La embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Polonia en México, Beata Bogna, visitó las instalaciones de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, para formalizar el convenio de cooperación firmado entre esta y la agencia de prensa polaca. El cineasta mexicano Alfonso Cuarón impartirá una de las dos masterclass de la 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Canes, que comenzará la próxima semana en el Balneario de la Costa Azul, anunció la dirección del certamen. Un total de 205 obras de artistas como Claudio Bravo, Joaquín Torres García, Santiago Carbonell y los mexicanos Francisco Toledo y Frida Kahlo, entre muchos más, integran la subasta de arte latinoamericano que se llevará a cabo el próximo 18 de mayo.